La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 11 ministros. De esos 11 ministros, López Obrador ha metido 4 de su propia gente. Y hay un quinto, Saldívar, que aunque no lo metió López Obrador, lo metió Calderón, pues ahora sí que hizo migas con López Obrador. Es decir, en términos reales, López Obrador tiene injerencia por lo menos en 5 de estos 11. Dice, a la salida de Saldívar, pues hay una terna. Fíjense esta terna, para ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acuérdense que dentro de estos 4, que ya metió directamente López Obrador, está Yasmín Esquivel, la plagiadora. Y están otros 3 que no sirven para nada. Bueno, de esta terna, para sustituir a Saldívar, está la hermana de la secretaria de Gobernación, que además ambas son hijas de alguien muy ligado a la trayectoria de López Obrador. Ahí está. La segunda posibilidad es la hermana del actual jefe de gobierno en la Ciudad de México. Y la tercera, pues ha fungido en el equipo de López Obrador durante 20 años. O sea, ¿cuál es el mérito para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Por lo menos de estas 3, ningún mérito. Ya inclusive una de ellas la quisieron imponer en el Instituto Nacional Electoral y ni siquiera ahí brincó. ¿Qué significa eso? Significa que se están cometiendo los mismos errores. Los mismos errores que han cometido todos los presidentes de este país. Meter a su gente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ese es el resultado de una pésima justicia. Ese es el resultado de una reforma judicial que nadie ha podido hacer. Y ese es el resultado de querer imponer un poder encima de otro poder. Ha hecho lo posible López Obrador por imponerse en el poder judicial. Ya les quitó fideicomisos, ya los insulta todos los días, ya les metió gente, hace y deshace a su antojo. Ahora tres floreros están en posibilidades de entrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. López Obrador hace exactamente lo mismo que los demás. Que Calderón, que Peña Nieto y que todos los demás presidentes de este país. Eso no es transformar el país. Eso es repetir los mismos errores de siempre. Tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene muchos, muchos, muchos asteriscos. Pero con esta terna los asteriscos aumentan. ¿Qué es lo que quiere López Obrador? Lo que quiere López Obrador es dominar el poder judicial. Ahora, con estos tres floreros. ¿Lo vamos a permitir? Claro que lo vamos a permitir. Porque en este país la justicia vale... ...al...